Música Amigos de Vamos Deportes, ya hay final en la CONCACAF Liga de Campeones Tigres, derrotados por cero a Querétaro en el Volcán Las Águilas de la América en este Estadio Azteca Le ganaron uno por cero a Santos Laguna Con gol de último minuto en tiempos extras Los americanistas hablaron y dijeron lo importante Que es estar de nuevo en una final del área Teníamos esa ilusión, ese sueño de volver a la final De disputar el bicampeonato y aún tenemos el sueño de Rafa Complicado, pero en cuenta se consigue, ¿no? Sí, sabíamos que Santos es un rival muy difícil Por la calidad de jugadores que tiene Sabíamos que no íbamos a ser fácil, pero Demostramos tener carácter y más ganar rocón de hombres Tigres, el rival en la final, ¿qué te dice ese equipo? No, ya habrá que estudiarlo en su momento Ahorita tenemos que mentalizarlo en lo que es Tijuana Porque tenemos el pase a la calificación a religión Sí, contento, contento más que nada por la manera en que se consiguió jugar otra final Un logro importantísimo para nosotros Con un hombre menos, un rival que estaba jugando muy bien Creo que encontramos un gol en el momento justo Y nos vamos con una justa victoria Y te aportes marcar un golazo, ¿no? Sí, sí, bueno, no quiso entrar, pero bueno El esfuerzo de todo el equipo, creo que eso es lo más importante Te vuelvo a repetir, se logró un triunfo importantísimo Teníamos un hombre menos, se nos había complicado el partido Pero bueno, este equipo demostró que estamos unidos para pelear la liga Los futbolistas de Santos Laguna salieron dolidos Pero Martín Bravo habló de lo importante que es Agustín Marchesin A pesar de su error para este equipo Que hay que darle la vuelta a la página rápidamente Porque el viernes hay partido Sí, sí fue un partido duro Lamentablemente se nos escapó Por ahí creo que iba a ser así El que hacía el gol iba a pasar Y bueno, lamentablemente se nos fue El partido es un momento complicado para Agustín ¿Cómo desde dentro del seno darle todo el ánimo? Darle todo el apoyo en un momento justo Sí, sí, pero no pasa nada Agustín es fuerte Más allá de eso, creo que no había salvado como dos, tres Antes que eran prácticamente gol y él la sacó Así que no pasa nada, es un compañero Y no se confundió sobre él, nos confundimos todos Así que hay que seguir adelante Y hay que seguir metiéndole porque ahora viene un partido importante del día 20 y 27 de abril Primero en San Nicolás de los Garza Después aquí en el Coloso de Santa Úrsula Vaya partido América Tigres Será la revancha de aquel Apertura 2014 Gran final que se espera Síguenos por menores A través de Vamos Deportes En nuestro canal de YouTube Vamos Futbol Pueden encontrar más videos sobre sus jugadores y equipos favoritos Suscríbanse ya y participen en Vamos Futbol